Levantale un poquillo la pata a mi Ay, papito, que se me tapa Que se esta acabando, se esta acabando, no se la hay mas Que pelea llevan los dos Vaya cabrio que ha pillado Y aquí tienes al macho durmiendo, como no, como todos los hombres Es que se va a ver el fútbol Está friando por la teta, que onda que suena Bueno, si vienen una cada una Pero se empuja de nada Pero cual es, verdad? La manchada Si, es la manchada La radioactiva La radioactiva La radioactiva La radioactiva La radioactiva La radioactiva El tio Y el otro Quiero加unte La entidad Con la boca abierta muriendo Estas' sueñando eh Si, siguieron sueñando ¿ ¡Hola! ¡Qué abuelo! Es el típico ladrillo de perro de agua. ¡Qué abuelo! ¡El primero! Es como... Ya empiezan, ya empiezan. Ya está tratando. Qué lacta histérica. Es la cola. Yo estoy brindiendo a usarla. Esto te va a enseñar el tierno. Por culo que llegan adelante. Costumas ganar esto por las noches. ¿Qué más caras yo tengo? Yo tengo la cama aquí al lado. Que la tuya aún tiene. Es que no. Es que no llega, me ha quedado chiquita de camino. Es que no llega, me ha quedado chiquita de camino. No, no, no. ¿Y el otro que se ha cambiado de lado? No, que me ha quedado la vida. Pues, me ha quedado en rato. Mira. Y está que sigue llorando toda sola ella. La amarga de la vida. Es hija de su padre, de verdad. La amarga de la vida. Porque el mundo va en contra mía siempre. Siempre. Ya se va a dormir. Ay. Vamos. A soñar con tu cita. Con deditas que dan leche. Sí. La enana esa no ha salido. Siempre se va por ahí esa. Sí. Es la amarga también. La que siempre está separata al mundo. Qué feliz. No sé si. Hay veces que dirijo en su casa. Pero es súper gracioso, porque ya sueñan, tío. Tío, digo, ¿con qué coño ha soñado? Se aún no han vivido nada. Se aún no han visto nada en el mundo, tío. Sí, que he visto unas tetas de la mama Y unas cosas blancas y negras Que me quieren quitar de ahí Ya está Que te quites Ya ves, la dejan Cada vez que maman, la extreme se queda hecha mierda Sí, y la otra histérica también por aquí Cada una en una punta, rollo en la clase cuando se pelean Anda, sácasela que la hachaza A ver tía, es que entre una y la otra Tú, vete a estirarte por ahí Y sacaré la otra también Y aún la va a rechazar Esto te lo pones que bien mebró la cosa Tía, es que Te vas a complicar Uy, que da mucho gusto Qué extreme, Nina Qué guapa Son las hijas de puta Vale, a dormir Mira este como sueña Es que, mira, mira He quedado así Qué guapa Yo tenía que guapa Uy, te que sueña que mamá ¿Qué tal, eh? Sí, señor, qué mamá. Mira que estaba ya pinta de dormir todo aquí para arriba, la gorda. No, es súper guapo, tío. Este múmero, a ver que se había quedado dormida. Déjala. Vamos otra vez. La otra ya está. Una histérica. Estaba de ahí, es rollo nusa, es de que se está llorando a dormir y no muere a quien ya llora. Estaba de que yo estaba muy tranquila. Y me dejan dormir, tío. Sí, ábreme la mía, porfa. No. Tienes allá el zumo, si quieres. ¿Dónde por culo quedaste? ¿Dónde por culo, yo? La despigmentadita. Bueno, ya soy pigmentada. Sí, no la manchita. Sí, eso es verdad, yo lo he visto, estoy feliz. ¿Vale a ver? No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira el reflejo de la pata. A ver. Que no es comida. Sí, sí. No me muerdas. ¿Y la veis como es la que se tira a la parada? La curación. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!